Dios está aquí, Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Tan cierto como que lejano me puede morir Dios está aquí, Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en las mañanas se levanta el sol Tan cierto como que lejano me puede morir Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a la gente ¿A quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza Que gritan a otros Hemos tocado la flauta y no habéis bailado Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado Porque vino Juan que no comía ni bebía Y dicen, tiene un demonio Vino el hijo del hombre que come y bebe Y dicen, allí tienes a un comilión Y borracho Amigo de publicanos y pecadores Pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Una mujer que era católica Y dejó la iglesia a cambiar ser evangélica Dice que ahora encontró compasión Ahora encontró la misericordia de Dios Dijo a una catequista católica Que ella antes no encontró misericordia en la iglesia católica Porque la iglesia no aceptó anticonceptivos Y ella ahora encontró un pastor Que puede ser libre para usar anticonceptivos En su doctrina, este pastor dice que no hay problema Usar anticonceptivos Entonces para ella, aquí es mejor que la iglesia La iglesia rígida y enseña cosas difíciles Entonces esa es la dificultad A veces la persona cambia religión No porque la iglesia no es correcta Porque está buscando personas que tienen acuerdo con ellos Quiere buscar a un Dios que puede bajarse Puede tener su mandamiento diferente Y es difícil esto Porque como es pura emoción Es como Como se dice Amor sin verdad Y es mentira Jesús dijo Si aman a mí Aman a los mandamientos Y no podemos cambiar Que es divino Podemos cambiar cosas pequeñas Por ejemplo Si queremos cambiar la fecha De cuando va a celebrar una fiesta O cuando vamos a ayunar Los misterios del Rosario Podemos cambiar el día Por ejemplo Durante el tiempo de Navidad Podemos orar más Los misterios gozosos Pero hay cosas que no podemos cambiar Que es divino Jesús habla de Juan Bautista Que no como el bambú que mueve con el viento Ahora estamos en Nicaragua Con mucho viento Aquí en Matagalpa Y podemos ver los árboles Siempre en movimiento Entonces Jesús dice que no Juan Bautista firme Por ejemplo Él ofreció su vida Para defender el matrimonio Entonces hay personas Que buscan religiones Que pueden aceptar Su divorcio O aceptar Un lugar que dice Que no está en adulterio Para que su conciencia Está bien Pero Es mentira Jesús Veio Escuchándolo Exaltar a su primo Mirando las cosas positivas En él Mirando Y respetando Su sacrificio Su penitencia Dijo que No era un hombre de lujo Un hombre que vivía Una vida Cómoda Pero El pobrecito Sufrió Haciendo Penitencia Para defender El matrimonio Para defender También Certamente Su papel Era anuncio De la venida de Cristo Y lo hizo bien Y este Cada Uno de nosotros Está llamado A esta A firmeza En la fe Y no ser Un día Católico Otro día Otra religión Buscando Religiones Que confirma Con nosotros Y no esperamos Que viene De arriba Del cielo Que viene Del divino Buscando Adorar Hombres Y no A Dios Hermanos Es obra De misericordia Orar Por los Enfermos Oremos Por los Que estaban Estaban En el hospital Regional En emergencia Hablamos Con Osiris Arquín Ana Espinosa José Antonio Cuadra Manuel Rodríguez Cristian Peña Gonzalo Blandón Marcia Casco Marisa Oldonies Jaritza Javarria Ortopedia Andy Mairena Etnar Alexander Huerta Mairena Sara Elena Huerta Josefa Lorio José Tercero María Guadalupe Hernández Mariluz Sosa Melania Palacios Flores Concepción López Alfredi Mejía Jontz Moncada Martínez Rafael de Jesús Ceas Elizabeth Hernández Aníbal Sánchez Norbin Murillo En cirugía Gilberto Balmaceda Gerardo Cruz Rivas Santos Pérez Lucio Guido López Mario Efraín Torres Marcos Alarga Espada Walter Adán Morales Alejandro Galletán Ricardo Rugama Ramón Artola Vargas Juan Bautista Santos Rostrán Ber José Francisco Treminio Ezequiel Martínez Naum Martínez Anita Trujillo Brígida Orellana José Antonio Vázquez Félix Gutierrez María María Isabel Miranda Martínez Jarol José Celedón Israel Eliel Pérez Javier Rodríguez Efraín Montoya Francisco Sosa Urbina María Salomé Reyes Félix Pedro Bracamontes José Ramón Morán Melba Rivera García María Magdalena Machado Reina Duarte Luisa Gutiérrez Marisol Mejía Esteban Flores Arizón Rosé Suárez Mario García Gerardo Cruz Humberto José Balmaceda González Carlos Gómez En Medicina Oremos Por Reina Isabel González Iliana Del Carmen López María Auxiladora Espinosa Nereida Daniela Danielia María Angélica Aguilar Marta Celedón Lucia Guido López Santos Pérez Urbina Esmeralda López Christian Javier López Ariel Godinés Ana María Potoy Juana Salgado Leyva María Concepción Centeno Díaz Pedro Pablo Ramos José Concepción Hernández Socorro Flores Yaciris Castillo Rafael Leyva Ángela Orozco José Andrés Aguilar Felipe Mendoza Nicolás Estrada Blandón Ángel Gabriel Montenegro Daisy Castillo Martínez Jacinto Martínez Fabián Rodríguez Ricardo Angulo Padilla Mercedes Antonio Duarte Felipa Suárez Juan Alejandro Castro Betania Salgado Francisco José Aragón Cecilia López Méndez Pastor Pineda Gloria Salgado Flores Estanislao Alonso Mariela Concepción Centeno Díaz Pedro Pablo Ramos Zamora Estanislao Aguilar Soyla Robles Lucrecia Escoto Juana María González Telma Escorcia Xiomara Sánchez Leonor González García Alberto Salgado Encarnación Orozco Roberto Rodríguez Catalina Mendoza Pablo Francisco Vanegas Oración para curar el árbol genealógico Padre Celestial Vengo ante ti como tu hijo en gran necesidad de tu ayuda Tengo necesidades de salud física necesidades emocionales necesidades espirituales y necesidades interpersonales Muchos de mis problemas han sido causados por mis propias faltas negligencias y pecados por los que humildemente te pido perdón Señor pero yo también pido que perdones los pecados de mis antepasados y ancestros cuyas fallas han dejado sus efectos sobre mí en cuerpo mente y espíritu sáname sáname de todos estos trastornos con tu ayuda sinceramente perdono a todos especialmente a los miembros vivos o muertos de mi árbol genealógico que directamente me ofendieron u ofendieron a mis seres queridos en cualquier forma o aquellos cuyos pecados han dado lugar a nuestro presente sufrimiento y trastorno en el nombre de tu hijo divino Jesús y en el poder de tu espíritu santo te pido padre liberarme a mí y a mi árbol genealógico completo de la influencia del maligno libera a todos los miembros vivos y los muertos de mi árbol genealógico incluidos los adoptados y los parientes en relación de familia extensa de toda forma de contaminación de atadura por tu amorosa preocupación por nosotros padre celestial y por la sangre derramada de tu precioso hijo Jesús te ruego extender tu bendición para mí y todos mis familiares vivos y difuntos sana todos los efectos negativos de transmisión a través de todas las generaciones pasadas y evita esos efectos negativos en las futuras generaciones de mi árbol genealógico yo simbólicamente pongo la cruz de Jesús sobre la cabeza de cada persona en mi árbol genealógico y entre cada generación te pido que la sangre purificadora de Jesús purifique las líneas de sangre en mi linaje familiar establece tus ángeles protectores para que acampen alrededor de nosotros y permite que el arcángel Rafael patrono de la sanación administre tu poder de curación divina a todos nosotros incluso en las áreas de discapacidad genética da poder especial a nuestras necesidades familiares deja que tu poder curativo se manifieste en este mismo momento y deja que continúe hasta cuando tu soberanía lo permita en nuestro árbol genealógico señor cambia todas las ataduras con una unión santa de amor familiar que haya una vinculación cada vez más profunda contigo señor por el espíritu santo a tu hijo jesús que la familia de la santísima trinidad permee nuestra familia con su tierna cálida y amorosa presencia de manera que nuestra familia pueda reconocer y manifestar ese amor en todas nuestras relaciones todas nuestras necesidades desconocidas las incluimos en esta petición que pedimos en el nombre precioso de jesús amén oración de sanación interior señor jesús tú viniste a sanar nuestros corazones heridos y atribulados te ruego sanar los tormentos que causan ansiedad en mi corazón te suplico de una manera particular sanar a todos los que son la causa del pecado te pido que entres en mi vida y me cures de los daños psicológicos que me golpearon en mis primeros años y de las lesiones que causaron a lo largo de mi vida señor jesús tú conoces mis cargas yo las deposito todas en tu corazón de buen pastor te ruego por los méritos de la gran herida abierta de tu corazón curar las pequeñas heridas que se encuentran en mi corazón cura el dolor de mis recuerdos de modo que nada de lo que me ha sucedido me causará permanecer en dolor y angustia lleno de ansiedad sana oh señor todas esas heridas que han sido la causa de todo el mal que tiene sus raíces en mi vida quiero perdonar a todos aquellos que me han ofendido mira a las heridas internas que me hacen incapaz de perdonar tú que viniste a perdonar a los afligidos de corazón por favor sana mi corazón cura mi señor jesús las heridas íntimas que me causan enfermedad física te ofrezco mi corazón acéptalo señor purifícalo y dame los sentimientos de tu corazón divino ayúdame a ser manso y humilde sáname oh señor del dolor causado por la muerte de mis seres queridos que me están oprimiendo concédeme recuperar la paz y la alegría en el saber que tú eres la resurrección y la vida hazme un auténtico testimonio de tu resurrección tu victoria sobre el pecado y la muerte tu presencia viva entre nosotros amén oración contra el maleficio kiri eleison dios nuestro señor de los siglos omnipotente y todopoderoso tú que todo lo creaste y que lo transformas todo simplemente por tu voluntad tú que en babilonia cambiaste en rocío la llama del horno siete veces más caliente y protegiste y salvaste a los tres niños santos tú eres el médico y el médico de nuestras almas tú eres la salvación de aquellos que se dirigen a ti nosotros te imploramos a ser impotentes desterrar y expulsar a todos y cada uno de los poderes diabólicos su presencia y maquinaciones toda influencia del mal maleficio o mal de ojo y todas las acciones malignas dirigidas contra tu siervo donde hay envidia y malicia danos abundancia de la bondad la fortaleza la paciencia la victoria y la caridad oh señor tú que amas al hombre te rogamos que extiendas tus manos poderosísimas y tus poderosísimos brazos y vengan en nuestra ayuda ayúdanos a nosotros que estamos hechos a tu imagen envía al ángel de la paz sobre nosotros para proteger nuestro cuerpo y alma que el ángel de la paz mantenga a raya y venza todos y cada uno de los poderes del mal cada uno de los venenos o malicia invocada contra nosotros por gente corrupta y envidiosa y así bajo la protección de tu autoridad podamos cantar en agradecimiento el señor es mi salvación a quien temeré no temeré mal porque tú estás conmigo dios mío mi fuerza mi poderoso señor señor de la paz el padre de todos los siglos sí señor dios nuestro ten piedad de nosotros tu imagen y salva a tu siervo de toda amenaza o daño o daño del maligno y protégelo elevándolo por encima de todo mal te lo pedimos por intercesión de nuestra santísima gloriosa señora siempre virgen maría madre de dios de los arcángeles más espléndidos y de todos sus santos amén oración contra todo mal espíritu de nuestro dios padre hijo y espíritu santo santísima trinidad inmaculada virgen maría ángeles arcángeles y santos del cielo desciendan sobre mí por favor purifícame señor moldéame lléname de ti mismo úsame destierra todas y cada una de las fuerzas del mal de mí destruyelas vénselas para que yo pueda estar sano y hacer buenas obras destierra de mí todos los hechizos las brujerías la magia negra maleficio ataduras maldiciones y el mal de ojo infestaciones diabólicas opresiones posesiones todo lo que es malo y pecaminoso los celos la traición la envidia lo físico males diabólicos psicológicos morales y espirituales quema todos esos males en el infierno que nunca más puedan entrar en contacto conmigo o con cualquier otra criatura en el mundo entero yo mando y ato todos los poderes que me molestan por el poder de dios todopoderoso en el nombre de jesucristo nuestro salvador a través de la intercesión de la inmaculada virgen maría que me dejen para siempre y se vayan al infierno eterno donde serán atados por el arcángel san miguel san gabriel san rafael nuestros ángeles de la guarda y donde serán aplastados bajo el talón de la inmaculada virgen maría amén oración por liberación mi señor tú eres todopoderoso tú eres dios tú eres padre te suplicamos por intercesión y ayuda de los arcángeles miguel rafael y gabriel la liberación de nuestros hermanos y hermanas que están esclavizados por el maligno todos los santos del cielo vengan en nuestra ayuda de la ansiedad la tristeza y las obsesiones te suplicamos líbranos oh señor del odio la fornicación y la envidia te suplicamos líbranos oh señor de los pensamientos de celos rabia y muerte te suplicamos líbranos oh señor de todos los pensamientos de suicidio y el aborto te suplicamos líbranos oh señor de todas las formas de sexualidad pecaminosa te suplicamos líbranos oh señor de todas las divisiones en nuestra familia y toda amistad nociva te suplicamos líbranos oh señor de cualquier especie de hechizo maleficio brujería y todas las formas del oculto te suplicamos líbranos oh señor señor tú que dijiste la paz os dejo mi paz os doy concede que a través de la intercesión de la virgen maría podamos ser liberado de todos los hechizos y disfrutar siempre de tu paz en el nombre de cristo jesús nuestro señor amén oración por la conversión curación y liberación te adoro te amo y te doy honra oh dios mi creador redentor santificador santificador te doy las gracias por haberme creado por amor y que me mantienes en la existencia por amor te doy gracias padre por enviar a tu único hijo tu palabra divina por hacerse hombre para ser mi salvador te doy gracias jesús por redimirme mediante tu sangre preciosa a través de tu cruz muerte y resurrección te doy gracias por tu santa iglesia católica te doy gracias espíritu santo por venir a mí como mi maestro defensor ayudante me arrepiento por todos mis pecados y decido enmendar mi vida ayúdame a perseverar dame la gracia poderosa de la verdadera conversión del pecado e ir a ti protégeme oh jesús de los ataques de satanás cúbreme con tu preciosísima sangre y también a mi familia y este lugar de residencia sáname oh señor jesús de todos mis dolores de cuerpo mente espíritu y emociones amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímale dios pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas amén novena de navidad día 1 la reconciliación 16 de diciembre del perdón nace la armonía y construimos esa paz que los ángeles anuncian en Belén oración para comenzar benignísimo dios de infinita caridad que nos has amado tanto y que nos diste en tu hijo la mejor prenda de tu amor para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la siempre virgen maría naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio te damos gracias por tan inmenso beneficio en retorno te ofrecemos señor el esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro un mundo más justo más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos concédenos señor tu ayuda para poderlo realizar te pedimos que en esta navidad fiesta de paz y alegría sea para nuestra comunidad un estímulo a fin de que viviendo como hermanos busquemos más y más los caminos de la verdad la justicia el amor y la paz amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración para la familia señor haz de nuestro hogar un sitio de tu amor que no haya injuria porque tú nos das comprensión que no haya amargura porque tú nos bendices que no haya egoísmo porque tú nos alientas que no haya rencor porque tú nos das el perdón que no haya abandono porque tú estás con nosotros que sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio que cada noche nos encuentre con más amor haz señor con nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti haz señor de nuestros hijos lo que anhelas ayúdanos a educarlos orientarlos por tu camino que nos esforcemos en el apoyo mutuo que hagamos del amor un motivo para amarte más que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro nos conceda el hallarnos unidos para siempre en ti amén oración a la santísima virgen maría soberana maría te pedimos por todas las familias de nuestro país haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo sea fuente de comprensión de ternura de verdadera vida familiar que esta fiesta de navidad que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu hijo nos unan también en el amor nos hagan olvidar las ofensas y nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido madre de dios y madre nuestra intercede por nosotros amén oración a san jose santísimo san jose esposo de maría santísima y padre adoptivo del señor tú fuiste escogido para hacer las veces del padre en el hogar de nazaret ayuda a los padres de familia que ellos sean siempre en su hogar imagen del padre celestial a ejemplo tuyo que cumplan cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos entregándoles con un esfuerzo continuo lo mejor de sí mismos ayuda a los hijos a entender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres san jose modelo de esposos y padres intercede por nosotros amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén meditación del día vamos a afianzar nuestros valores de modo que la navidad sea lo que debe ser una fiesta dedicada a la reconciliación dedicada al perdón generoso y comprensivo que aprenderemos de un Dios compasivo con el perdón del espíritu santo podemos reconciliarnos con Dios y con los hermanos y andar en una vida nueva es la buena noticia que san paulo exclamó en sus cartas tal como leemos en su epístola a los romanos capítulo 5 versículo del 1 al 11 vivir la navidad es cancelar los agravios si alguien nos ha ofendido y es pedir perdón si hemos maltratado a los demás así del perdón nace la armonía y construimos esa paz que los ángeles anuncian en belén paz en la tierra a los hombres que aman al señor y se aman entre sí los seres humanos podemos hacernos daño con el odio y podemos ser felices en un amor que reconcilia y esa buena misión es para cada uno de nosotros ser agente de reconciliación y no de discordia ser instrumento de paz y sembradores de hermandad oración al niño dios señor navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros es la presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad navidad es certeza de que el dios del cielo y de la tierra es nuestro padre que tú divino niño eres nuestro hermano que que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz oh divino niño enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia ahí estás tú y ahí también es navidad amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Dios te salve María y en aires de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gozos o sapiencia suma del Dios soberano que a nivel de un niño te hayas rebajado o divino infante que hace verdaderos sabios dulce jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto niño del pesebre nuestro Dios y hermano tú sabes si entiendes del dolor humano que cuando suframos dolores y angustias siempre recordemos que nos ha salvado dulce jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto o lumbre de oriente sol de eternos rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos niño tan precioso dicha del cristiano luzca la sonrisa de tus dulces labios dulce jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto rey de las naciones emmanuel preclaro de israel anhelo pastor del rebaño niño que apacienta con suave callado ya las ovejas ariscas ya el cordero manso dulce jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto abrace los cielos y llueva de lo alto bien hecho rocío como riego santo ven hermoso niño jesús ven dios humanado luce hermosa estrella brota flor del campo dulce jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano vivan los hogares aquí congregados el gran compromiso del amor cristiano dulce jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto del débil auxilio del doliente amparo consuelo del triste luz del desterrado vida de mi vida mi sueño dorado mi constante amigo mi divino hermano dulce jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto ven ante mis ojos de ti enamorados bes ya tus plantas bes ya tus manos prosternado en tierra te tiendo las manos y aún más que mis frases te dice mi llanto dulce jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto haz de nuestra patria una gran familia siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz danos fe en la vida danos esperanza y un sincero amor que nos una más dulce jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto ven salvador nuestro por quienes suspiramos ven a nuestras almas ven no tardes tanto oración 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 te damos gracias niño dios por habernos congregado alrededor del pesebre en compañía de santa maría y san josé haz que acogiendo tu gracia podamos amarte y adorarte con el mismo amor con que lo hicieron maría y josé todo esto te lo pedimos a ti que vis y reinas por los siglos de los siglos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén jesús maría y jose que nos parezcamos a la familia de nazaret un poco más cada día jesús maría y jose que nos parezcamos a la familia de nazaret un poco más cada día jesús maría y jose que nos parezcamos a la familia de nazaret un poco más cada día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén les diste pan del cielo que contiene si todo deleite oremos oh dios que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas veneral de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo tu sangre que experimentemos constantemente el fruto de tu redención tú que vives sirenas por los siglos de los siglos amén sirenas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.